Ser maestra ha sido un proceso de aprendizaje para mí, lleno de profunda pasión y de profundo agradecimiento porque he aprendido muchísimas cosas con mis estudiantes y sin ellos yo no hubiera podido seguir los procesos de aprendizaje y de formación que he tenido a lo largo de mi formación en filosofía. Eso es fundamental para mí haber sido profesora, la pasión y el aprendizaje con otros. ¿Qué es la Universidad de Antioquia? La Universidad de Antioquia está atravesada por la vida en la universidad. Ser maestra para mí en la Universidad de Antioquia ha sido un eje principal en mi trayectoria vital por los procesos de aprendizaje y de formación personal que han supuesto en mi proceso de formación. Es decir, ser profesora implica todo un escenario de variables y una de las variables más importantes para mí ha sido trabajar en una universidad pública. Gozar de la posibilidad de libertad de cátedra, de libertad de pensamiento y de desplegar esa libertad de pensamiento y de ideas incluso críticas en los espacios de encuentro con mis estudiantes. Creo que la esencia de ser maestro está en la apertura, es una combinación de variables, la apertura, la capacidad para divertirse mucho estudiando con otros, para respetar también los procesos singulares de aprendizaje y para despertar esa pasión por el conocimiento en áreas como la que yo trabajo, que es la filosofía, que es un área donde las mujeres han estado históricamente excluidas y eso me ha permitido a mí tratar de repensarme esto de la jerarquía entre los cuerpos, la jerarquía excluyente que producen los géneros y que funcionan todavía en los espacios de clase y eso me lo sigo pensando y sigo tratando de desarticularlo al interior de los espacios de clase. Entonces me devuelvo la esencia de ser maestro, está en la apertura, en que sea divertido y que permite el despliegue de la experiencia del pensar, a los diferentes ritmos y procesos que los estudiantes con los que nos encontramos, las y los estudiantes con los que nos encontramos van mostrando los espacios de estudio compartido como son las clases.